El presidente de la organización entregó un documento al secretario del organismo al tiempo de considerar injusta la actitud de los jueces electorales. Nosotros no nos explicamos por qué la Junta Central Electoral ha omitido emitir esa resolución. Pero también creemos que es un intento de invisibilizar a nuestro partido. Expresaron que llevan dos años demandando la validación de Alianza País, mientras la espera es prolongada por estos. Al demandar dicha validación, expresaron que Alianza País está reconocida por la sociedad. Porque nuestro partido en la sociedad dominicana está reconocido como una fuerza política alternativa que cree profundamente en lo que son las leyes nacionales y que tiene sentimiento democrático. Manuel Matos sostuvo que los partidos tradicionales tienen más de un año en campaña y han elegido sus candidatos, mientras a ellos le niegan su reconocimiento. Y han elegido sus candidatos presidenciales. Y a nosotros, de una manera que no tenemos explicación, se nos niega nuestra participación. Expresaron que la acción es una negación a un derecho fundamental de elegir y ser elegido, situación que pone en suspicacia la actitud asumida por el presidente y los demás jueces de la Junta Central Electoral. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, Informativos Teleantillas.